Bueno, si la ministra está lista para hacer el cierre de esta comisión, con lo que se va a responder en este momento, también puede estar cierta la vía de comunicación para que esto se pueda hacer llegar a otra intervención que en la extensión de la reunión, quizás no todo se pueda responder en el momento. Ministra. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. No sé si voy a poder responder a todo, pero voy a tratar, sobre todo, de responder a aquellas cosas que se reiteraron y que tienen que ver estrictamente con la pandemia. Respecto del cierre de fronteras, la decisión al día de la fecha es mantener la circulación de transporte de carga, de todos los pasos fronterizos que lo tengan, y se habilitaron solo siete pasos para el tránsito de argentinos, la entrada argentina. La Fuerza Federal, Gendarmería y Prefectura han reforzado su personal y su personal sigue estando reforzado, tal como lo mencioné, en un 20-30%. Con lo cual eso se va a garantizar. No sabemos cuál va a ser la decisión del presidente en este sentido. Todo indicaría que esto va a permanecer así, al menos la próxima semana. Yo dije que Gendarmería Nacional tiene a su cargo 96 pasos fronterizos, no que son en total 96 pasos fronterizos. El total de los pasos fronterizos son 158. Algunos son exclusiva jurisdicción de Gendarmería y otros los tiene el Ministerio del Interior compartido con Gendarmería y Aduana. Respecto de la cuestión de la toma de temperatura y la intervención de las fuerzas de seguridad, tal vez no fui lo suficientemente clara. Solo la Prefectura Naval toma la temperatura en los buques que están en el pontón recalada, o sea que no han tocado puerto aún. Eso fue un acuerdo que se hizo con Sanidad de Fronteras, porque en verdad el área del Estado Nacional, Ministerio de Salud, que se ocupa de ese control sanitario es Sanidad de Fronteras. Cuando Sanidad de Fronteras no tiene la posibilidad de hacer lo que fue la situación de Prefectura Naval, lo hizo Prefectura. Pero esto fue resultado de una larga negociación en la que tuvo intervención el Secretario de Articulación Federal para que se habilite a Prefectura a realizar esta tarea. Pese a no tomó la temperatura nunca, lo que hizo fue estar presente en el momento en que Sanidad de Fronteras recibía a los pasajeros y realizaba, primero el control de temperatura se hacía por una vía no digital, después se usaron esas cámaras que se dispusieron en el aeropuerto, y eso facilitó el trabajo. Es más, en la primera etapa, antes del decreto 260, el protocolo que tenía la Policía de Seguridad Portuaria indicaba que cuando había un caso manifiesto en un avión, se lo llevaba hasta un puesto especial dentro de la terminal y ahí se lo dejaba un tiempo hasta que Sanidad de Fronteras abordaba el avión y hacía los controles correspondientes. Entonces, para que quede claro que la Policía de Seguridad Portuaria nunca hizo control de temperatura, lo que hizo fue recoger información y canalizar a los pasajeros, e inclusive racionar, también dar un pequeño refrigerio en algunos casos. Respecto de las preguntas sobre las reuniones del Consejo de Sobería Interior en formato virtual, extraordinarias, yo no mencioné todos los temas que se tocaron, pero uno de los temas que se tocó, el primero, fue la apertura de los bancos para el cobro, es decir, lo que ocurrió, uno se anticipó, por supuesto, lo que ocurrió el viernes, nosotros nos ocupamos de la seguridad, no nos ocupamos de la convocatoria, no nos ocupamos del cronograma de pagos, no nos ocupamos de todo eso, no fuimos parte de esa decisión, pero sí de ocuparnos de comunicar a las provincias de que nosotros como integrantes de la Comisión de Seguridad Bancaria estábamos poniendo a disposición las fuerzas federales para el patrullaje y el control de algunos de los bancos, no solo del Banco Nación, el Banco Superbill y cinco bancos más, no recuerdo los nombres, pero no solo el Banco Nación. Sobre el tema de la repatriación, que es un tema, entiendo, delicado, nos preocupa a todos porque son nuestros compatriotas que están afuera, nosotros no somos el organismo que conduce el proceso, somos parte de esa decisión, la decisión está en manos de salud, fundamentalmente, que es el organismo que, digamos, tiene la potestad de decidir en estos casos, Cancillería, que tiene la relación, ¿no?, de los compatriotas en el exterior, y luego Transporte, finalmente nosotros. Así que nosotros no somos los que definimos ese programa. No obstante, tomo la inquietud para que haya alguna forma de comunicación y de tranquilización de nuestros compatriotas en el exterior para que sepan en qué momento van a poder regresar. Entiendan que hay una tensión ahí muy grande, ¿no?, sobre traerlos y poder cuidar a los que vienen, tanto como los que estamos acá, que, bueno, que nos pone a todos, a todos los gabinetes, permanentemente ante muchas disyuntivas y que estamos tratando de evacuar. Todas las consultas referidas al ciberpatrullaje. Ciberpatrullaje no es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. Ustedes saben que hay, si no, no usaríamos las redes, ¿no?, si no fueran públicas. Twitter, Facebook, Instagram, tienen muchísimas cuentas que tienen una faceta pública y otra faceta privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social. No todo. Yo soy antropóloga social, así que tengo muy claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo y siempre algo es mejor que nada. También tenemos, por supuesto, la lectura de lo que pasa en la calle, eso también lo tenemos. Y la otra cuestión importante que las razones por las cuales el ciberpatrullaje nos parece un indicador, no el único, pero es un indicador, es que la gente está mucho tiempo en la casa, está mucho tiempo haciendo uso de las redes, incita muchas veces a la violencia, lo cual no quiere decir que la ejerza, pero también ocurren casos de grooming, que también nos resulta preocupantes y estamos muy atentos a eso, de captura de menores, etc. Entonces, hay múltiples razones por las cuales esa modalidad es eficiente por supuesto para una parte del diagnóstico, no todo. Respecto de las varias preguntas sobre el personal que fue convocado que está en situación de retiro, yo no tengo el listado en el momento en que eso se consolide, podemos, y si hubiera alguna otra reunión por ahí contárselos, están todavía haciéndose las inscripciones, algunas fuerzas pueden incorporar gendarmería, no, se le complica la incorporación, es decir, no tenemos todavía el listado definitivo y tampoco tenemos la decisión de que ese personal vaya a incorporarse a la actividad operativa. Por ahora, con lo que tenemos, tenemos ínfimos casos de personal de las fuerzas infectados, son cuatro o cinco casos nada más, son muy pocos, de manera que no está en nuestra previsión hacer uso de ese personal en lo inmediato. Igualmente me comprometo a compartir el listado final cuando lo tengamos. Respecto de respecto del tránsito, una cuestión que apareció más sobre el final, pero que nos lleva mucho tiempo, mucho tiempo, que es estos intentos de algunos ministerios de seguridad, de algunos gobiernos de provincia de cerrar los pasos o inclusive cerrar rutas nacionales, como nos ha pasado, cosa que no pueden hacer porque es delito, nosotros tratamos de desalentarlas. Todo lo que nos enteramos tratamos de desalentarlo y ahí coordinamos con el Ministro del Interior también y hemos desactivado varias, tal vez no todas, vamos a intervenir en esta última situación que mencionó, creo que fue Cano, ¿no? sobre los intendentes que cierran el tránsito. Hay conflictos ahí entre Chaco y Corrientes que también estuvimos interviniendo para tratar de que el transporte de cargas pueda circular sin dificultad, que sabemos que es fundamental para que el abastecimiento llegue a destino. Respecto del tema de retención de vehículos, las fuerzas federales solo retienen los vehículos por 14 días, que es el tiempo de la cuarentena, siempre y cuando el juez lo ordene. Nosotros no hacemos nada sin la orden del juez de turno en el lugar de donde estamos. Y acá hay una cuestión que aparece en varias intervenciones que aprovecho y la menciono, que no está relacionada con esto, sino que está relacionado con la violencia institucional o la represión, como decía la diputada del PLA, de las policías. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de cuáles han sido las intervenciones de las provincias en este sentido. Lo vamos a hacer, pero no tenemos capacidad de intervenir. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre las fuerzas provinciales, con lo cual nos vemos en algún sentido limitados. Hacemos nuestras indicaciones, cuál es nuestro criterio, tratamos de que los abusos no se produzcan, pero no tenemos mucho más para hacer, lamentablemente, como sí ocurre con nuestras fuerzas federales. Los casos que yo mencioné, también como una aclaración, son 11 denuncias, todas corresponden a las fuerzas federales, que son aquellas con las que realmente nosotros podemos hacer algo, iniciar una actitud administrativa, pasarnos a disponibilidad, en función según las circunstancias, pero no podemos hacer lo mismo con las fuerzas provinciales. Respecto del tema de los femicidios y la violencia doméstica, que nos preocupa muchísimo, muchísimo, nos preocupan los femicidios y nos preocupa la violencia doméstica porque a veces es la antesala del femicidio. Más allá de los datos que puede haber más o menos, la verdad que una muerte ya es un montón, entonces nos preocupa igual. Hicimos, sí, una serie de coordinaciones con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Justicia para que no ocurra lo que mencionó creo que del PLA, que es que las mujeres que se animan a denunciar y salen de sus hogares sean regresadas a sus hogares por las fuerzas policiales. Entonces, esa resolución que se aprobó creo que hace dos o tres días es la que habilita a la mujer a salir sin necesidad de ningún documento, ninguna declaración jurada, ninguna certificación y que al mismo tiempo autoriza a la policía a acompañarla y activar el protocolo para casos de violencia doméstica. Así que esto afortunadamente pudimos no sé si resolverlo pero por lo menos darle un direccionamiento. Respecto del comando unificado hubo varias preguntas el diputado Ritondo mencionó la ausencia de Provincia de Buenos Aires nosotros con Provincia de Buenos Aires mantenemos una mesa de enlace también la llamamos mesa de coordinación a través de esa mesa de coordinación sigue funcionando aunque no haya presencia de policía de la Provincia de Buenos Aires en el comando unificado y por efecto de esa coordinación se reforzó el personal de Gendarmería y Prefectura en cuatro sitios de la Provincia de Buenos Aires La Matanza San Fernando Quilmes y Moreno de manera que existe una coordinación con ellos aunque no haya personal de la Provincia de Buenos Aires en el comando el comando además funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana y nosotros entendemos también que Provincia de Buenos Aires a veces bueno tienen una necesidad efectiva policiales que a veces hace que no puedan destinar una persona como si ocurre con la policía de la ciudad que tiene esa disponibilidad de personal para poder sumarlo a nuestro comando creo que dos cuestiones más una vinculada perdón con el tema de violencia doméstica y femicidios se hizo gestión desde el área de especulación federal para que se derivara del 144 en el 911 automáticamente los casos de violencia el 911 federal esto rige para todas las provincias y respecto de la relación con las organizaciones sociales los vínculos con los referentes de las organizaciones sociales por supuesto se mantuvieron y se fortalecieron no lo mencioné porque no me dio el tiempo pero hubo reuniones del área de articulación federal con las organizaciones sociales y reuniones en las que también participó el ministerio de desarrollo social y un poco desordenada retomo la cuestión del comando para mencionar que si bien no hay bomberos ni defensa civil en ese comando el ministerio de seguridad cuenta con un área de protección civil y gestión del riesgo que mencioné porque es la que se ocupa de ofrecer información al tablero de comando de ejecutora de binete y del ministerio de salud nosotros tenemos protección civil y gestión de riesgo dentro del ministerio de seguridad con lo cual esa y esa perdón esa protección civil está vinculada con bomberos también o sea que nosotros tenemos esa área también cubierta a partir de ese comando porque ya está en el ministerio de seguridad no sé si tengo tiempo para responder otras preguntas pero yo creo que hay algunas que tienen que ver con narcotráfico con el tema de Santa Fe que a nosotros nos venía preocupando muchísimo hasta que se instala la pandemia y habíamos desarrollado una serie de estrategias que incluía también investigación criminal e inteligencia criminal esperamos retomarlas cuando esto no sé se normalice o se atenúe ya veremos cuál es el futuro de todas maneras mantenemos contactos permanentes con Santa Fe muy fluidos los homicidios en Santa Fe están cayendo siguen siendo muchos son muchas 35 son muchas personas pero es menos que en el febrero eso es un buen signo pero sabemos que ahí hay un problema importante que debemos paliar hubo un acto que se suspendió de entrega de vehículos en Santa Fe 60 vehículos para la Fuerza Federal así que nosotros mantenemos el apoyo a Santa Fe y a Provincia de Buenos Aires que son los distintos con mayor concentración de población o mayor concentración de conflictividad bueno creo que no sé traté de responder casi todo hay un montón de temas más que merecen tal vez una reunión específica y que cuando podamos quieran la haremos sin problema sí ministra le volvemos a agradecer muchísimo gracias Gracias.